Hola, soy Iris Bonofre. Y yo soy JJ Lo Mía. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Acto in memoriam, del poeta de la yeca Héctor Cisneros Salazar. Este jueves 3 de mayo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cuatro escritores sobreños contemporáneos devocarán la obra del autor en una muestra de arte alternativo popular. Son Bolívar Bautista, Guido Gómez, Paul Mapposita y Luis Páez. No se lo pierdan. La Máquina Camaleón lanza el video para el primer sencillo de azul, Sal. El video fue animado por Sebastián Balbuena alias Pánico. Una combinación de acuarela e ilustración digital en animación clásica. Por primera vez en Ecuador. El cantautor dominicano Alex Ferreira, que ha trabajado con Fito Páez, Natalia Lafourcade y Jorge Dregler, llega a la ideal este 3 de mayo para acabar su tour latinoamericano. Presentará su disco Canapé. Vayan a ver este grande. Niño Valdío lanza su videoclip para A Prueba de Agua. Pete es marido. El video fue producido porque ha leído Estudio Creativo. Este viernes 4 de mayo regresa la fiesta Kunz, volumen 2. El evento será en la Casa Cultural Arte de Mente y estarán en escena Skankafé, La Escuela, Anti-Fénix, Oponente Interno, Jimbo y muchos más. Música Ocupa, festival de música clásica en espacios inusuales. El concierto de inauguración será el 3 de mayo en Muñoz Mariño, Museo y Galerías. Ese día conocerán la programación y tendrán como invitados a Alex Albiar, María Tejada, Donald Regimia, Paula Navarrete y Moon. Este 19 de abril grabamos una sesión para el Sal y Mileto. Hasta que salga el video, lean esta crónica narrada por un fan que estuvo en primera fila. Ya quieren nuestra lista de las 10 canciones de abril, la nueva música que encontramos en redes de mes al mes. La Casa de la Música está haciendo un crowdfunding para comprar un piano para alcanzar los estándares de las salas de concierto de todo el mundo. Si quieren ser parte de este legado, entren a catapultados.com. Eso fue todo por esta semana. Compartan nuestro contenido, vayan a los eventos y denle like. ¡Nos vemos!